Hoy vamos a aprender a dibujar al tan famosísimo Mediometro de una manera profesional. Así que si tú también quieres dibujar a Mediometro, quédate a ver todo el video y bienvenido a Dibujos Chidos. Vas a necesitar una hoja de papel y una pluma. Bien, dibujar al Mediometro es muy sencillo. Primero empezamos haciendo su gorrito del chavo del 8. Una vez hecho esto, empezamos a terminar el rostro. Aquí ya cerramos el rostro y ahora hacemos sus facciones. Empezamos haciendo las cejas, luego los ojos, luego la nariz y luego la boquita. Acuérdate que Mediometro tiene un poquito los dientes chuecos, así que pone los dientes un poco chuecos. Después de esto vamos a empezar a hacer el cuerpo y hacemos un bracito. Y adivinen qué paso se está aventando nuestro Mediometro. Obviamente se está aventando el tan famosísimo paso de la chaquetita. ¡Ah, Mediometro! ¡Ira, cuervo! ¡Ira! Se está aventando el paso de la chaquetita, Mediometro. Y después de esto vamos a empezar haciendo lo que viene siendo el detalle de su ropa. Aquí ya le dibujamos los resortitos, los tirantes y el detalle de su ropa del chavo del 8. Aquí le dibujamos los chorcitos, sus piernitas. Y después de esto hacemos el detalle del gorro, le ponemos los cuadritos que tiene el gorro. Y ahora le ponemos su tan famosa frase. ¡Ah, Mediometro! Porque en este dibujo Mediometro y Pirata todavía son pareja y todavía están trabajando como equipo. Una vez hecho esto aquí hacemos una pierna de un humano tamaño normal que es de unos 70, unos 80 aproximadamente. Para simular que Mediometro de verdad está chiquito. Y una vez tirando esto vamos a empezar a colorear a Mediometro porque en dibujos chidos ya tenemos más presupuesto. Aquí empezamos coloreando el gorrito del chavo del 8. Y luego con un color café nos vamos a poner a colorear su piel porque Mediometro es un morenazo de fuego. Aquí ya le coloreamos su pielecita. Y acuérdate, son dibujos profesionales así que no te vayas a salir de la raya. Después le coloreamos los tirantes. Luego le coloreamos aquí sus chores. Y después terminamos de colorear lo que viene siendo su playera. Con un color amarillo porque pues no tenía como un color más clarito. Pero si te fijas está viendo idéntico al original. Y ahora nos empezamos a colorear aquí la pierna de un humano. Y aquí me faltó poner la otra. Así que aquí ya la estoy coloreando para poner la otra pierna del otro humano. Digo del humano que mide 1,70. Y pues prácticamente así es como nos queda nuestro Mediometro. Y así es como nos queda nuestro Mediometro aventándose el paso de la chaquetita de una manera profesional. ¿Tú qué opinas del resultado? Yo la verdad lo amé. Si te fijas es idéntico al original. Y la verdad yo lo único que veo es... ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡A medio metro! La verdad a mi resultado me siento muy orgulloso de cómo he avanzado mis cualidades con el dibujo. Y pues ya. Déjame tu retroalimentación aquí abajo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más dibujos chidos. Y déjanos en los comentarios qué dibujo te gustaría que hiciéramos.